¿Qué es la técnica ultra mínimamente invasiva que revoluciona la cirugía de columna? Una técnica ultra mínimamente invasiva que revoluciona la cirugía de columna. La incisión que ahora mismo realizamos con esta técnica es mínima, llegando aproximadamente a 3 milímetros de diámetro, y lo que nos permite es solucionar toda la patología de la columna sin agresión a los tejidos, sin provocar lesiones en los huesos, y llegando tanto al disco como a la patología de estenosis de canal. Cierto es que hemos empezado realizando únicamente hernias discales hace un montón de años, y ahora hemos desarrollado la técnica para llegar a prácticamente toda la patología de columna, llegando a solucionar casos de extrema complejidad como son las estenosis multinivel, o como son algunas fracturas, compresiones o algunas lesiones tumorales dentro del canal. Los beneficios de esta técnica es que la recuperación es mucho más rápida, la agresión a los tejidos blandos es mínima y no requiere de una apertura grande, por lo cual minimizamos también los riesgos de infecciones. Eso hace que la cirugía nos permita una recuperación inmediata en el posoperatorio. Prácticamente el paciente de inmediato puede ponerse de pie, puede caminar, realizar vida tranquila y normal desde el primer momento, y en 3-4 días puede empezar su proceso de rehabilitación y recuperación muscular. El tiempo en el hospital es mínimo y puede darse de alta en algunos casos en la misma jornada, en el mismo día.